Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos Todo el brazo te llevaba y mil cariños me daba ¿Cómo podría paratar de mi mente esa mirada? Me decía enamorada, soy la más feliz del mundo Y pienso a cada instante, no sabes cuánto te extraño Este vacío se ha convertido en un calvario Donde pago la pena de no tenerte a mi lado La corona de espinas, él me tiene el corazón atado No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor Y mi felicidad se la llevo tu adiós Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz Ya nunca en mi jardín renacerá la flor del amor Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos Todo el brazo te llevaba y mil cariños me daba ¿Cómo podría paratar de mi mente esa mirada? Me decía enamorada, soy la más feliz del mundo No sé por qué la vida te aparató así de mi lado En el momento que estaba de ti yo más enamorada Y hoy lloro tú para ti, gira como un niño abandonado Me clama tu presencia, porque no puede vivir con tu ausencia No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor Mi felicidad se la llevo tu adiós Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz Ya nunca en mi jardín renacerá la flor No quiero más vivir, ya no tengo tu amor No quiero más vivir, si no tengo tu amor No quiero más vivir, si no tengo tu amor No quiero más vivir, si no tengo tu amor Y hoy lloro tú para ti, si no tengo tu amor No quiero más vivir, si no tengo tu amor Ya nunca en mi jardín renacerá la flor No quiero más vivir, ya no tengo tu amor, mi felicidad se la llevó tu adiós. No quiero más vivir, ya no tengo tu amor, mi felicidad se la llevó tu adiós. Bueno, mi gente, esto ha llegado a su final. ¡Uy! ¡Viva Colombia, carajo! Tómbale tu mano, tu mente, y hablaré de amor mientras bailamos. Cosas del ayer, no decimos nada, por lo que ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente, dime que me amas mientras bailas Besos y caricias, solo espero Quiero sentir tu respiración, con mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe, que en la realidad tu entregas todo Y que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor, por que ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor, por que ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor, por que ahora las palabras nos resbalan Ay, 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 amor, por que ahora no se enciende la mirada No! 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 Oye, la vida estaba conmigo cuando estamos con Guayacán, ¿ok? Ay, 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 amor ¡Hala! ¡A que respete! Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor 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 Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás Baby, realmente enamorada Ay, 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 amor Oye, ay, 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 amor Oye, ay, 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 amor Amor Amor, am, amor, amor, amor Amor, 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 amor y los muchachos de la orquesta, a ver, eh, nos vemos la próxima vez, gracias, huy, a Viero, gracias a la comadre, gracias a las producciones, gracias a Energía, y gracias a todos ustedes, huy, seguro, gracias a todos ustedes, huy, seguro, gracias, 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 hu